Bienvenidos a Movistar Developer Platform, donde los desarrolladores y los fans de aplicaciones interactúan para hacer la realidad en el mundo móvil. Desarrolladores, esto es lo que hay para ustedes. Fans, en un momento estamos con ustedes. Para ayudarte a perfeccionar tus ideas, podés conectarte con clientes Movistar para que ellos descarguen, prueben y revisen tus aplicaciones. También obtendrás excelentes servicios e información útil, como uso de APIs de red, prueba y acreditación de aplicaciones, así como asesoría en marketing y negocios. Además de probar tus aplicaciones, podrás ponerlas a la venta y comenzar a ganar dinero de inmediato. Podrás poner tus aplicaciones en prueba, obteniendo retroalimentación y aprobación de las mismas. Las mejores aplicaciones aprobadas por la comunidad Movistar Developer Platform podrán ser comercializadas entre los más de 260 billones de clientes del grupo. Como desarrollador, podés registrarte y comenzar a trabajar inmediatamente. Y tú como fan, tenés acceso a las últimas y mejores aplicaciones antes que cualquiera, así como un espacio para chatear sobre nuevas tecnologías. Al probar las aplicaciones, podrás opinar sobre su funcionamiento, sugerir mejoras y además podrás obtenerlas gratis cuando salgan a la venta. Registrarse es muy fácil y no te costará nada. Visita la página de registro y comienza a navegar. Esperamos que lo disfrutes. ¡Gracias!